Otros temas en la capital del estado, bueno, pues se supo el viernes pasado una investigación de dos periodistas de un portal en internet, de Alfonso Machuca y de Verónica Espinosa, que la trabajadora lesionada en el caso del funicular de la capital, cuando cayó hace aproximadamente tres semanas por un accidente, accidente del que todavía se desconocen sus causas, decidió hablar con los medios de comunicación, no obstante que le habían pedido encarecidamente sus patrones o su patrón, que es un exalcalde de Guanajuato, un político militante del Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Napa Aguilar, pero dio a conocer otras cosas, no cayó, como se había dicho oficialmente, de una altura de 10 metros, el funicular se desplomó desde la mitad de su recorrido, el recorrido es de 110 metros, ella calcula, desde luego, pues no son cálculos exactos, no sé su impresión, que fueron alrededor de 55 metros, más de 50 metros esta caída, la que salió, pues muy dañada, aunque por fortuna con vida. Carmen Pizano ha estado al pendiente de este y de otros detalles y nos tiene más información. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, en esta entrevista que dio Nancy Araceli Ochoa al portal El Otro Enfoque, pues mencionaba que cuando estaba subiendo una de las cabinas en la que ella viajaba, aproximadamente a la mitad del camino fue que se falló y se desplomó, y bueno, ella nada más sintió volar, por eso se estima que es de una altura de 55 metros. Ella resultó herida, tuvo que ser intervenida en un hospital particular de aquí de Guanajuato, porque fue donde la trasladaron los paramédicos, aunque ella tiene seguro social, y fue sometida a una operación durante más de cinco horas, le colocaron una placa de metal y 14 clavos en la rodilla y también un injerto, y bueno, pues este accidente la deja inmovilizada durante al menos cuatro meses, esas son las recomendaciones dadas por los médicos, y bueno, mencionarte que ella, aunque estuvo durante un tiempo sin hablar con los medios de comunicación, porque así se lo pidió el dueño de la empresa Gopac, que es la encargada de operar el funicular, Eduardo Nap Aguilar, bueno, pues ahora ya decidió hablar con la prensa, y bueno, mencionarte también que Nap Aguilar pagó los gastos del hospital particular, pero le pidió que no hablara con los medios de comunicación sobre el suceso, entonces desde que sucedieron estos hechos, hace aproximadamente tres semanas, desde la Dirección de Protección Civil Municipal, el mismo alcalde se manejó que la cabina había caído de una altura entre 10 y 12 metros, ahora ella, bueno, revela todo lo contrario, fue más o menos 55 metros los que cayeron, pero además comentarte hablando que lo que ella narra es que el dueño de esta empresa en la que trabajó durante nueve años, Eduardo Nap Aguilar, se ha olvidado de ella, no hay el apoyo y ni siquiera la ha ido a visitar, él lo único que fue, pagó los gastos del hospital particular y le pidió que no hablara con la prensa, pero finalmente ella, donde queda, los gastos médicos que tiene que estar llevando ahorita tienen que ser solventados por ella, por su esposo, y tenemos un fragmento de lo que platicó esta Nancy Araceli Ochoa con el portal El Otro Enfoque, si te parece, lo vemos. Lo escuchamos. Pero desde que me dieron de alta, pues yo solvento mis gastos, bueno, mi esposo es el que solventa mis gastos para curación, para trasladarme de un lugar a otro, más que nada para citas del seguro. ¿No te han hablado para decirte, no te preocupes, te vamos a pagar? No, nada, yo, como me dijo el señor, vete al seguro, pues por tus incapacidades y todo. Sí, yo sé, yo de antemano sé que sí, que sí tenía que ir al seguro, pero pues creo que no, no es justo, ¿no? O sea, no es justo de solamente decir eso. Bueno, pero además del drama humano de esta persona, que trabajó nueve años ahí y ahora no sabe cuál será su destino, cómo va a rehabilitarse, etcétera, tenemos esta cuestión muy delicada de una voluntad de ocultamiento de lo que pasó. No, o sea, se dijo que 10 metros, son 55, de acuerdo al testimonio del único testigo presencial que hubo, que es la víctima. En segundo lugar, no se ha dejado y nadie ha designado una empresa independiente para hacer un peritaje. No han pasado ya tres semanas y todas las condiciones en las cuales ocurrió el accidente deben haber variado ya, debe haberle metido mucha mano a la gente de la propia empresa. Y el alcalde no se hace cargo, quiere un técnico que va a pagar además el municipio en Malacates Mineros para que vaya a decir cómo funcione a futuro, pero no para que nos diga a los ciudadanos y a los usuarios de este servicio qué fue lo que pasó, por qué falló, Carmen. Exactamente, todavía se está esperando el dictamen de la empresa de Copac, que está obligada a entregarle a Protección Civil. El plazo había vencido, si mal no recuerdo, el jueves de la semana pasada, pero el viernes anunció el director de Protección Civil, Carlos Ruiz Lona, que la empresa solicitó una prórroga de 15 días. O sea, la empresa es la que manda, no la autoridad, ¿no? Hasta el momento, dijeron que la empresa pueda pedir todas las prórrogas que quiera y llevarse el tiempo que requiera para poder sacar este dictamen. Y después de este dictamen es que iniciarían los trabajos del consultor externo para que pueda determinar nuevamente las causas y las medidas de seguridad que tendrían que ser tomadas para reabrir el funicular. Y bueno, en ese sentido, mencionarte que el día de hoy el alcalde, Luis Gutiérrez Márquez, ya anunciaba que pudiera ser Stanislao Zárate, el ingeniero en minas, que pudiera hacer un dictamen sobre el funicular. Él actualmente es consejero del CIMAPA. Ah, y es amigo del alcalde, además. También, también, Arnaldo. Carmen, sí. Digo, seguiremos sobre el tema, pero tienes más asuntos, ¿verdad? Gracias.